Buenos días, amigos. Hay muchos temas interesantes de los cuales hablar, sobre todo de política. Sin embargo, yo le doy prioridad al tema del clima. Y miren aquí, hay un disturbio tropical que se encuentra a cientos de millas de la República Dominicana. Mírenlo acá. Este disturbio se está moviendo a 10, 15 millas por hora hacia noreste o oeste. Puede convertirse en una depresión tropical en uno o dos días. Y en cinco días puede ser que se convierta en algo más fuerte. Entonces, hay que tenerlo vigilante. Porque miren la trayectoria, miren la República Dominicana. O sea, pudiera traer mucha agua y viento. Así que nada, vamos a observar y cualquier información adicional yo se las dejo saber. Bye, bye.